¡Hey! 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 Todo listo para comenzar con esta loca cafetería ¡Hasta el límite de la diversión! Donde la locura te contalla con emoción ¡Dale! ¡Venga! ¡Vámonos! Ya vamos a comenzar con esta loca cafetería ¡Go! ¡Vámonos! 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 ¡Sí! ¡Aquí estoy! ¡Ya empezó el programa! ¡Vámonos! 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 ¡Ajátenlo! Lo voy a azotar con él Lo voy a azotar con él Lo voy a azotar con él Ahora llegó la hora del perreo Lo quieres pero no te atreves Lo quieres pero no te atreves Lo quieres, lo quieres Lo quieres pero no te atreves 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 Pero mueva la cadera ¡Pierres de perreo! ¡Pierres de perreo! ¡Mueva la cadera! Ahora llego la hora del perreo Lo quiere pero no te atreves Espérame, espérame, espérame Espérame, espérame, espérame ¿Por qué lo para? Espérame O sea que ya tenemos una nueva voz Sí ¡Sí, señor! Choche los graba, los audio ¡Viernes de perreo! Ahora llego la hora del perreo ¡Muyito, mayito, mayito! Ahora llego la hora del perreo Tú lo quieres pero no te atreves Tú lo quieres pero no te atreves Tú lo quieres Tú lo quieres pero no te atreves Tú lo quieres pero no te atreves ¡Ay, no! ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¡Qué gusto verlos! ¡Sí, señor! ¡Feliz porque ya es viernes! ¡No! ¡Y hoy se estrena el video de Maruca! ¡Yo más! ¡Yo más feliz! A las 8 de la noche por Multimedios TV Diagonal Maruca ¡Faltan tres horas! ¡Ya está el parquimetrón! ¡Tres horas y media! ¡Algún día! ¿Cómo se llama? ¿Algún día? ¡Algún día! De Maruca, segundo video maravilloso Muy pendientes, Mayito Porque el video se estrena a las 8 de la noche Pero tenemos doble estreno Nadie sabe de qué se trata Esto del doble estreno ¡Dinos! Pero en la noche Estén muy pendientes Porque les voy a decir ¿Qué? Mira A ver ¿Qué te parece Si a las 6 de la tarde Nos dices? ¿Cuándo llegue Maruca? ¿El doble estreno? ¿El doble estreno a las 6 de la tarde? Sí, 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 sí ¡Órale! Bueno, si ya me dijo 6 de la tarde ¿Cuándo llegue me lo digo? A las 6 de la tarde Me parece muy bien Porque también ¡Ay, no, qué nervios! También Julie tiene otro estreno No, este ya lo vio ¿Otro estreno? No, este ya lo vio En Puerto Vallarta No, este no El otro ¿De qué, señor? ¿Cómo que? ¿Ya lo estreno? ¿De qué o qué? Pues ese ya lo Se adelantó a tus compañeros Yo le quiero agarrar la cola a Julie O sea, cuando pase todo eso Yo pongo el cojín El cojín Eso lo va a poner Darwin, mi vida Los cojines los va a poner Darwin ¿Qué, Marta? Mira la Marta Mayito, quiero enseñarte algo Deme Enséñamelo Es que ya nos atrasamos ¿Por qué? Porque ya se sabe la noticia Hoy en multimedia ¿Ya se sabe la noticia? Espérame No, espérate A ver Hoy En multimedia Deportes Sí Pusieron un tweet Medio raro Ok Multimedios Deportes O sea, estás hablando De multimedia Deportes Ok Todo es departamento Que ahí todo es neta Y fuera de broma Y fuera de cosas O sea Son las personas serias Porque tienen que tener La veracidad De todo lo que anuncian Y todo lo que dicen Chécalo ¿Lo enseño así mejor? A ver ¿Para dónde? A la 1 A ver, enseña Gabriel, esta es la 1 Gabriela A ver Ese es nuevo Yuli dice que a la 1 Sí, es la 1 Sí, lo bueno que es la 3 Pero bueno que hay Ay, manita Qué bonita Ojo Bájale video Ay, qué, Gabriela No se entienda No se entiende No se entiende Ah, metapolí Ahí, ahí Sí, Gabriela Darwin Chávez Contraerá Matrimonio No, pues me mato Pero esa no es Yuli Es otra Señor Esa es la mamá de Esa es la mamá de Yuli Que iba a llevar a Yo quiero Que usted como es el papá de nosotras Sí El papá de Yuli Le pregunte personalmente, Yuli Si es neta o es mentira Pues mira, Multimedios Deportes está bien clarito Que le dice Porque no está hablando de Yuli Flores Que es nuestra conductora Que es nuestra meserita De nada de eso Sino que está hablando de Darwin Chávez Que es un jugador de fútbol Que actualmente está jugando con los rayados del Monterrey Exactamente Que está convalesciente ¿Por qué? Porque lo operaron de una rodilla Porque déjeme decirle No Al grano Al grano Al bodorrio A la fiesta Ok Y entonces Multimedios Ya sabemos que tú vas y lo sobas todas las noches Pero tranquilo A lo que sigue Es que el otro se me fue para Brasil Por eso no se ha recuperado Se me fue para Brasil el otro Ya vas a llorar Pues es que lo extraño Estás igual que Te pasa lo mismo cuando se fue el negro Igualito ¿Verdad que nos extrañamos? Aunque nos gritoné Pero pues estamos Ya se vio la Ya recibió la primera pedorrea Ay, ya está hablando Señor Continuamos con Yuli La noticia Entonces Multimedios Deportes Pone Darvin Chávez ¿Cómo? Contraerá matrimonio Darvin Chávez Darvin Contraerá Con eso Contraerá 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 matrimonio Pero no dice con quién Pero no dice con quién Pero ahí está la foto Sale la chava Pero aquí la foto Ella sale ahí Ella Es más Ahí está la foto directamente Mira ahí la tienen ya capturada Señor En esa foto sale esta chava que está aquí Esta morra ¿Quién es esta? Esta morra Tu hermana Que tiene 19 O sea La más chiquita de la cafetería se va a casar antes que pues me mato Amiga No pasa nada Dicen No pasa nada Ándale Solo queda la resistencia en nuestros corazones Ay no mate Piojo ¿Por qué te lo llevaste? Al rato regresa Denle spam Arroba soy el piojo Denle spam Porque vienen comisiones muy buenas Cuando meta gol Te estoy diciendo a Laurita El piojo de Laurita La botarga La botarga Ok bueno Dicen que Nada Que nada Hermana brincada No ya valimos 19 años No ella no es mi hermana Entonces 19 años No la conozco ¿Cómo te llamas? Yo le digo Mucho gusto No la conocemos 19 años Ya valieron gorras Las de 24 25 28 24 Sí Es cierto Es cierto Esa noticia Que dio Multimedios Deportes Que Darwin Chávez Contrará matrimonio No me va a micrófono A ver ¿A cuál? ¿A cuál digo? Aquí para Multimedios Efectivamente María Julia Ya tenemos aquí La entrevistada señores Sí claro que sí Aquí está Acabo de encontrar Completamente A la persona indicada Que parece ser Que es la La prometida De Darwin Chávez Efectivamente Willy González Aquí está Déjame decir Este Pero es que no me veo ¿Cómo le hago? No me veo señor Dígame señorita Se está corriendo el rumor Totalmente Para través de Multimedios Deportes Comandado por el señor Willy González Que Darwin Chávez Que Darwin Chávez Se está Está Va a contraer matrimonio Tómala uno Tómala uno Pero no sabemos Pablito pónselo abajo Sí Switch a la grúa Por favor Porque ahorita Tenemos un tumulto aquí Porque tenemos La noticia caliente Y refrescante Aquí en el momento En exclusiva Para todo Acabatelo Exclusiva con X Exclusiva Exclusiva Y la deportera De Acabatelo pudo Para la deportera Lo pronuncié más fuerte Para que Arelín No me diga Exclusiva Con X Aquí vamos a confirmar Completamente Todo lo que se está diciendo A través de Multimedios Deportes Señorita Julie Flores Pablito abajo Últimamente Últimamente Se le ha visto Muy cercano Al señor Pero queremos saber Qué es lo que le pasa a ella A ver si es cierto Tú que piensas Cerca del matrimonio Con el David Espérame Espérame Carolina Prato Es venezolana No cubana Lo que sea Bueno Entonces Vamos a ver No a mí A mí A mí Por favor Déjame decir Permítame tantito Porque esta exclusiva Es de Multimedios Permítame tantito Yo tengo la estrella Señorita Pues yo también tengo la estrella Pero yo soy capitana Soy capitana Señorita ¿La pesan las patas al joven? No Le huele muy bien Primero tiene que saber Si se va a casar o no Hombre A ver Díganos si es verdad o no Espérate Le robaron su Marta Le robaron su servete Su servete a Marta Señoreta Julie Flores Entonces Díganos si ¿Es pedorro? No Espérame Es tan cierto Es que su pasatiempo Es pegar estampitas También Y jugar FIFA Jugar FIFA Ah no Entonces estábamos hablando De Raúl Ramos No No Se la pasa jugando FIFA Todo el tiempo No pela la huella Pero este no Este no Bueno continuamos con Martí Sí Entonces ¿De qué tamaño? Más abajo ¿De qué tamaño? ¿De qué tamaño? Es el cheque Es No, no, no La pregunta El balón El balón El balón ¿Se va a casar usted con Darby Chávez? ¿Sí o no? El micro abajo Más abajo El micro abajo Bueno Más arriba Todo lo que están diciendo Es verdad La niña Mira Nos invitó Carito Que ni me habla Y ella no Todavía no Es que Espérenme Es que Apenas acaban de lanzar La noticia Por eso Y el anillo No Queremos ver Para cuándo Más o menos Está pronosticado Este gran Magno evento Pronosticado Oiga Pronosticado Lluvia No tenemos fecha exacta Pero ya está en planes Que sea este año Y pues ya Disculpe Señorita Quiero hacerle una pregunta Sí Señorita ¿Es cierto que la boda Se va a realizar en el Dinosauros Porque todavía no tienen edad Para un salón? Exactamente El señor Ernesto Chabana Va a ser el padrino de salón Y nos patrocinó Pero no se puede en el castillo Porque no tienen ID En el Dinosauros Entonces en lugar de anillo Le van a dar una medallita No Es hacer dedos de chupón De Chilidó con gelatinas y papitas De esas que tienen un brillantote de dulce No, no Me están avisando Que va a ser en la carmes De la CQ15 ¡Oh! Claro Va a haber Chilidó Con razón Se encuentra ahorita En la cárcel de la CQ15 Darby Porque no ha querido Comprometerse completamente No, por el cotorreo En verdad Muchas Muchas felicidades Y por qué lloras Hipócrita ¿Por qué lloras? ¿Por qué hipócrita? Llorando ¡Ay! ¡Dios mío! ¿Por qué te lo llevaste? ¿Por qué lloras? ¡Me extraño! Maguito Y fue la primera Para que le dieran un anillo de promesa ¿No te han dado un anillo de promesa? Todo su tiempo Todavía no es No hay fecha Bueno, entonces Está completamente confirmado Que sí va a haber matrimonio Con Darby Chávez y Julie Fong ¡Qué padre! Ya se va a cumplir El bebé ¿La boda? Sí Deja que nos inviten Deja que nos inviten Y luego ya No importa Yo me voy a colar La reportera va a ir a grabar No, no, no Porque el de Sandy Doc Se cebó Porque lo transmitió Ay, sí, no No, no, no Fíjate ¿Qué quieres es? ¿Cuánto tiempo llevan de romance? No nos gusta decir O sea que llevan un mes Me importa O sea que llevan un mes Dos meses aproximadamente Dice dos semanas No, no Es muy nuestro No nos gusta O sea, no quieres hablar De tus cuestiones personales Sí, sí quiero hablar Pero de eso no nos gusta Sí, pero Porque hay unas que ya llevan Dos años y medio con el mismo Entonces ya se lo gusta Pues decirte Que ella no quiere ir al circo Mayito Sí, no Ya no va a ir Ya, ya Ya no va a venir Yo todavía ocupo ir Mayito Siempre estaré contigo No es cierto Ya la perdimos Nos quedamos solos Mayito Mayito, puedes creerlo Que la bebé que llegó Hace unos años Ya Hace un año Ya Dos años Ya es toda una mujer Sin cuelito Sin cuelito Dos patitas así chiquitas Larguitas Siguen largas Su cuelito estaba pegado Todavía Se nos va a ir Apenas hace un Ya creció Apenas hace unos meses Dormía con un osito Y ahora Ahora duerme con un osón Señor Besares De hecho me está informando El señor Ramos Que va a haber casting Para una nueva mecerita Porque Yuli ya se va a ir No, no, no Espérate, no Espérate, espérate ¿Quién dijo eso? ¿Pero por qué la quieres correr? Pues es que El esposo se va a ir Se va a ir a vivir A otro país Está transferible Y se la va a llevar ¿Ves? Se ve tranquila No, no, no No, Gabriela Pero todavía no Tranquila Afortunadamente ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te está saliendo Espuma de la boca? Es raro Es una patilla Que se tomó ahorita Mira ¡No! ¿Qué es rabia? Yo quiero agarrar En la cola a Yuli Ya dije No, no, no Ya se la agarraron No, Mayito O sea Del vestido de novia Todavía no No estás viendo No, espérate Espérate ¿A dónde vas? Es que De cállate Me están diciendo cosas Por el Twitter Por el Twitter Por el Twitter Por el chichero Por la antena Es que la verdad No rompa mi corazón En verdad No rompa mi corazón Porque no le vuelvo a hablar En toda su vida ¿Dónde está el amor? Que ellas sí se la van a llevar Cara Todavía no No se adelantan Si no se ha ido Aquí está Todavía no la van a dejar Aquí Pero nosotros te queremos En serio Te queremos Y te queremos ver triunfada Felicidades Felicidades Yuli 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 Ahora Ya le entregaste Yuli ¿Sabes qué? No me importa Yuli Me están diciendo Que un patrocinador Me están diciendo Que un patrocinador De vestidos de primera comunión Ya tiene De bautizo Es una bebé Es una bebé Oye 19 años O de bautizo Imagínatela Imagínatela Con su vestido De novia Caminando Por el altar Va a parecer Figurita de pastel Imagínate A nosotras tres así No De dama Con el ramito Con el ramito Y yo Entregando No Usted ya va a estar muerto No Oye Oye Esperemos que llegue Con vida La boda de Yuli Va a ser tu boda Mi vida Va a ser la boda De Yuli No La mía Es cuando los carros vuelen Entregándola Ah que mugrero Te estás llevando El tesoro De la familia Oye ¿Le diste la prueba De amor? Más te vale Te voy a revisar Ahorita ¿Cómo le diste a eso A la niña Si tiene 10 y 9 Y contragan matrimonio Ella le da la prueba A ver Váyanla a revisarla A ver Pero ¿Cómo se hace eso? ¿Eh? ¿Cómo se hace eso? Uy ya la entregó Esta muchacha Muchachita chihuahua Mano de veras No puede ser No puede ser ¿Cómo la vas a revisar? No Ya olvídalo Hay que checar la telita De ropa que traía allá atrás Ya me imagino Órale Ándale Antes de irme a Brasil Órale Sudo 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 con esta A floja tantito Hombre Mayito ¿A cuántos años Te casaste? La verdad La verdad ¿Yo? Sí ¿Yo a cuántos años Le casé? 32 años ¿Y tu esposa? 19 Ahí está ¿Por qué Yuli no? No pues yo le estoy diciendo No, no, no Yo nunca dije nada Ni me opuse Ni nada Felicidades Yuli 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 Al contrario Yo ya platicamos Pero ¿Cómo te sientes Yuli? Aguas, aguas 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 Porque va con doble Con veneno Aguas Claro que no Yuli Muy feliz Y muy enamorada Y pues cuando Yo creo que dos personas Se aman No, ve Ve, ve, ve ¿Qué? De la gripa que traías Con el medicamento Ah, pues ya mejor Ya con el medicamento Mejor Me conté que me presentan A sus hermanitos La noticia Está completamente Confirmada Para dar de vuelta La hoja Yuli Buena exclusiva aquí Totalmente Yuli Flores Y Darby Chávez Se nos casa Vamos a tener boda Sí Sí, señor Ánimas que también Salgan otras Oye, pero No hay necesidad Todavía no Por no Estoy becerrita Estoy chiquita Señor Bezares Pero falta una pregunta Muy importante Suéltala ¿Qué día te vas a casar? ¿Cuándo? Yo pensé que le ibas a preguntar Que si estabas puro Todavía no tenemos ¿Qué? O sea, asegura Que se va a casar Ah, no No, pues se ve Que lo ama Y se ve que Darby También ama Sí, pero Lleva ya varias semanas Como tres semanas Cuatro semanas Lleva Es que siempre Cuando me pongo Siempre me toman Hay como 45 cámaras Y agarra la de la espalda Siempre chiquito Fíjate que Mira, pareces Mayweissowski Te tope la hueva Sí, aquí Espérame Oye, ¿te pasa Pablito? Espérame No te muevas, hombre Faltan tres horas Con cuatro Seis, cinco, cuatro Fíjate que Este Que ya contamos Mayweissowski Vamos a tomarnos Una foto todos Véngase muchachas Véngase Mayweissowski Ahí está Que Me veo su carita Verdaderamente Feliz Feliz Está en otro planeta Fíjate Volando Cuando estamos allá Viendo unas cosas Fíjate Cuando vemos unas cosas allá Ella está así Es que así es el amor Así yo también estoy Pero siempre está así Fíjate Vea la diferencia Julie así Así pasa cuando te enamoras Y Gabriela así Y yo andas así Señor Pero ¿por qué yo estoy así? Pues no vas a esperar Una llamada telefónica No te vayan a traer Una cosa o lo que sea Pues cuida su ganador Y la güera Y yo señor Yo sí Y yo señor Y Arely Con la rienda Siempre está sonriendo Pero Arely ¿Por qué ya hoy pasa El video nuevo? Y la güera Así ¿Qué le miras? ¿Qué le miras? ¿Qué le miras? ¿Por qué lo estás viendo? ¿Por qué lo estás viendo? ¿Qué le miras? Es mentiroso ¿Por qué le mandaste un beso? ¿Por qué le miras? No es cierto Te estoy viendo Tú no lo tienes para allá atrás Nunca me había tocado ¿Y usted, Pablo? A Julie ¿Nunca te ha tocado? Ay, señora resulta No Ver Ver a Julie Y a Darvin juntos Y la verdad Cuando los vi en mi fiesta Se veían tan enamorados Sí, ¿verdad? Darvin así Se desvivía por ella Sí, sí, sí Mi bebé Una vez lo vi a las 3 de la mañana Darvin Oye, sí Darvin es pelón ¿Por qué te cambiaste el pelo de... Si eras güera? ¡Épale! Ah, no Eras tú Ay, qué le miras ¿Por qué estás volteando para acá? Aquí estamos nosotros ¿Por qué volteas para allá? ¿Qué le miras? No, la verdad Ya, sinceramente Se veían tan enamorados Si hubiera sido, te lo juro Estamos Estaban así nada más, mira Así Fíjate lo que son las cosas Es que como no fuiste el cumpleaños de Gabita Hace un año también fuimos al mismo lugar Sí, pero sí, déjalo Qué malo, manito Llegamos al mismo lugar A festejar el cumpleaños de Gabriela Y de repente dijeron allá en una voz En off Y ellos son... ¡Los Menteritos! B-Boys And B-Girl Come on, let's dance B-Boys And B-Girl Come on, let's dance Place that, taste that, chase rap Eww When I rock that, I do will 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 5, 3, 5, 3 T63 La I know what you like. Go ahead now, floss your love like a heart of gold. Dirty bass will make it just roll. If you don't love on the floor, I got a crew that'll handle that cookie dough. I ain't trying to be rude. Spread love like a guest with you plus two. That's what you call a move. Let's play, let's play, let's play. ¡Niños! ¡Niños! Feliciten a la hermanita más pequeñita que tiene porque se nos casa. ¡Sí! ¡Julie! ¡Julie se nos va a casar! ¡No! ¡Sí! ¡Feliciten a la... ¡Feliciten! ¡Ah! ¡Está jugando! ¡No! ¡Sí se va a casar! ¡Sí, en serio! ¡Es verdad, Bruno! ¡Mamá! ¿Oyeron eso? ¿Cómo? ¡No soy mamá! ¡Felicidades! 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 ¿Está embarazada, no? ¿Gané la apuesta? ¡No estoy embarazada! ¡No estoy embarazada! ¡Era otra apuesta! ¡No estoy embarazada! ¿Se casa por la buena o...? ¡No, no, no! ¡Por la buena! ¿O con rifle? ¡No, no, no, no! ¡Por la buena! ¡Por la buena! ¡Se casa por la buena! ¡Enterita! ¡Enterita! ¿Por qué? ¡Por el taxi! ¿Por el taxi? ¡Mayito! ¡Hombre! ¡Seguro que no nos estás piñando! ¡No, hombre! Fíjate, Multimedos Deportes dijeron Darby Chávez encontrará matrimonio. Y le preguntamos a Julie y dijo, sí, me casé. Dígale, señor, se casa por amor. ¡Claro! ¿Y el anillo? ¡Ya! ¡Cálmate! ¡Ya lo pidieron! ¡El anillo después de que se case! O sea, ahorita no lo traes. ¡Oye, mojito! ¡La argolla! ¡Eso sí! ¡Tienes que decirle a Darby que ya suelta el anillo! ¡Oye, Darby! ¡Hay que asegurarnos! ¡Yo sé que me estás viendo, Darby! ¡Sí, lo está viendo ahora! ¡Y el anillo de compromiso tienes que venir a dar aquí! ¡Muchas del tantitas! ¡No, sí! ¡Sí, no, no! ¡Perdóname, sí! ¡Es algo que a Julie le guste! ¡Lo siento mucho! ¡Yo no te puedo dar a mi niña si no vienes aquí a darle el anillo de compromiso aquí! ¡Oye, es algo que a Julie le guste! ¡Me vale gorro, mayito! ¡Me vale gorro! ¡Es mi niña! ¡Y si no vienes aquí a darle el anillo de compromiso, no te la llevas! ¡Punto! ¡Mayito! Y déjame decirte también que debe pasar la prueba con los meseritos. ¡Exactamente! Una lucha contra todos los meseritos y ya se la puede llevar. ¡Y me vale muchos hermanos! A mí el anillo me lo dieron en un rancho. ¡Trayó un carmín chido! ¡Pero que no le dé el anillo aquí en el barato! ¿Por qué no? ¡No, gordo! ¡Pérame! ¡Eso es simbólico, Arely! ¡No importa! ¡Perdóname! ¡Eso es algo muy especial! ¡Me encanta! ¡Por eso! ¡Me permite! ¡Tú cállate, tú cállate! ¡Está defendiendo! ¡Esta Arely está defendiendo a Yuli porque como pollo trae un chevy, maí! ¡Para que no! 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 ¡Oye, Alio! ¿Eso qué tiene que ver? ¡Aaah! ¿Por qué te enojas, Bele? ¡Ya te vas a enojar! El novio de Yuli tiene como 20 carros. ¿Eso qué? ¿Qué fue? Es que el novio de Yuli tiene... ¡Qué bueno que le vaya bien! ¡Me permites, me permites, me permites, me permites! ¿Por qué te enojas, Bele? ¡Tá, tá, tá, tá! ¡Chisquas! ¡Baila, chisquas! ¡Bumpia! ¡Baila, chisquas! ¡Baila, chisquas! ¡Baila, chisquas! ¡Baila, chisqua! ¡Baila, chisquas! ¡Baila, chisquas! ¡Gol! ¿Cómo te enojas, Bele? ¡Hola, hijo! ¿Tú qué opinas de que Darwin venga a dejarle a Jules de compromiso a Jules? Sí. Ahí está. ¿Ya ves? Sobre nuestro... ¿Qué? No, espérate, no sé que salga. ¿Sabes qué? Jules no se casa. Tenemos nosotros que ver cómo está. ¿El visto bueno de todos? Sí. Este, Marlon, este, Brandon. Por los carritos que tiene. ¡Brandon! Entonces ya, porque Brandon dijo, ya. Ya está. Que se vaya. Es que ya lo invitó a jugar. Entiende. Mayito, el anillo de compromiso, claro que se lo tiene que dar en una cena romántica y todo lo demás. Aquí. Esto va a ser simbólico. Aquí le ponemos la mesa. Va a ser simbólico. Oye, Mayito. O sea, porque aquí es su segunda casa. Exactamente. Si ya se aventó el primer futbolista, que se aventa el segundo. Y aparte, no me has pedido su mano. No sé si ya te llevaste otra cosa, pero la mano no me la has pedido. Mayito, ¿cómo es eso? Mayito. ¿Qué se ha llevado? Nada. Perfectamente. El tesorito. ¿Qué tal? Darwin va a hacer lo que él quiera hacer y lo adecuado para Julie. Y lo que a ella le haga feliz. Habló la señorita. No, me chapulí. Mayito, entonces. Gracias. El dedo del éxito, señor. Entonces todas las demás ya se quedaron. ¿Eh? Ya se quedaron todas las demás. ¿Eh? ¿Eh? Ya se quedaron todas las demás. Hermanas, ya se quedaron. Ya estamos de horrible. Ay. Tan sí. ¿Pero por qué festeja su desgracia, señor? No festeje su desgracia. Ok. Ganamos quien era la que se casaba. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue de casarse? ¡Gaby! 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 ¡Híjole! ¡Está entre Gaby y la güera! Yo digo la verdad, sinceramente. Yo digo que la güera. Yo digo que es más fácil que usted se divorciar y se vuelva. ¿Qué te pasa tan pero bien si le cambias?